¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y vamos a cobrar los rewards que ganamos en este torneo de correr, correr Y bueno pues yo voy a elegir todos los que son del flashback Porque quiero sacar otro jugador boss Ya saqué a Gates, saqué a Elvis, Dommerville Dommerville me parece, sí Y pues yo creo que voy a sacar a Newman con un poco más de trabajo Pero bueno, estos coleccionables me van a ayudar bastante Así que vamos a cobrarlos, aquí tenemos 50 Que me van a hacer falta por ahí, 45 ¡Oh! Y aquí nos dan dos medallas de oro Que todavía no sé para qué son Yo estaba diciendo que son para la nueva promo del draft Pero bueno, la verdad es que no tengo ni más, ni una remota idea Porque bueno, pues ahora Madden está muy cambiante Entonces esto puede ser para una nueva promo del draft O puede ser quizá para nuevas cuestiones de estos torneos del draft La verdad es que no tengo ni idea Vamos a ver qué es lo que nos depara Madden Lo que es lo que nos trae Mientras vamos a cobrar, aquí tenemos más medallas y coleccionables de flashback Aquí tenemos otros dos Diez medallas más Inclusive, bueno, pues mientras jugaban los matches En este torneo estaban dando medallas de plata y de bronce me parece Yo no obtuve creo que ninguna Porque como jugué el viernes El viernes no nos dieron nada Esto empezó el sábado Y bueno, pues los que jugaron el sábado para ir por los demás jugadores O algo así Entonces debieron de haberlo notado O si apenas empezaron a jugar sábado y domingo Para completar los 15 drives Bueno, pues entonces debieron de haberlo visto Muy bien Pues vamos entonces a las reglas Y este se llama Apex Draft Tournament El próximo viernes a las 5 de la tarde hora este Después de seleccionar nuestro equipo en el draft Bueno, pues vamos a completar matches head to head Para obtener asombrosos regalos Es lo que nos dice Vamos a ver las reglas Ya saben, bueno, pues después de completar nuestro head to head Perdón, después de completar nuestro draft Vamos a tener 30 minutos para completar cada uno de nuestros drives Each drive start Vamos a empezar desde la yarda 40 de nuestro oponente No sé si vamos a empezar, por ejemplo, el primer drive A partir de la yarda 40 Luego de la yarda 30 Luego de la 20 Pero no vamos a tener primeros y 10 Y ya saben, los empates se deciden Por quien anota más rápido O quien avanza más yardas Aquí nos siguen dando más medallas 2, 5, 10, 15 y 20 medallas Gold Para el próximo torneo también Si completamos pues aquí los tires O las tareas para ir avanzando más en el torneo Y bueno, vamos a ver los rewards Rewards, aquí los tenemos En el primer pick tenemos 2 all-man baggage Que bueno, si te hacen falta para un juego de estos Están bastante bien Tenemos también el current issue pack Para la promo de Heroes Hub Está muy bueno también Si te hace por ahí falta alguno Y tenemos nuevos packs sorpresa Packs sorpresa que yo creo que van a ser del draft Porque ya estamos cerca de la fecha En que se cumple el draft Entonces quizá vamos a empezar una semana antes Para comenzar con la promo Y o no sé, no sé Algo nos va a deparar aquí En el segundo pick tenemos 5 all-man baggage Y tenemos 2 current issue pack Para la promo de Hub Heroes Hub En el tercero tenemos 3 current issue pack Para la promo de Heroes Tenemos 75,000 coins Que están muy bien En el cuarto pick tenemos un Unlimited Shield Legend Tenemos 2,500 de stamina Que está también muy bien Y en el quinto pick tenemos 90 overall Ultimate Legend player Si te hace falta alguno de estos Para completar el set de alguno de estos jugadores O 800 madden cash Que también están súper bien Y bueno pues En todos los apartados de todos los picks Tenemos en el tercero pack sorpresa Muy bien, vamos aquí a leaders Y bueno pues vamos a ver Tenemos nuevos jugadores Aquí también hay medallas de oro Tenemos a Jerry Hodges 115 overall Con 5 coins extras Si terminas del 1 al 100 Con estadísticas de 113 de velocidad 108 strange 113 de agilidad 112 de aceleración 111 awareness 110 de tacleo 109 power mobs Y final mobs tiene 115 Está bastante bien Si terminamos del 101 al 500 Obtendremos al 115 115 ¿Por qué 2 de 115? Parece que hay un error aquí Más bien este debe de ser 116 Seguro Madden lo va a reparar En estos días Bueno 115 con 4 coins Tiene estadísticas de 112 de velocidad 107 strange 113 de agilidad 110 aceleración Awareness 111 de 110 de tacleo 109 power mobs Y 115 fitness moves También está bastante bien Si terminamos del 501 al 1000 No tenemos a Jerry Hodges De 114 overall Con estadísticas de 112 de velocidad 106 strange 112 de agilidad 108 de aceleración 110 awareness 109 de tacleo 108 power mobs Y 114 fitness moves Está bastante bien Si terminamos del 1001 al 5000 Bueno obtenemos un game plan elite Que también es bastante útil Para tu game plan O venderlo Para obtener por ahí Algunas 300 coins O más 300 mil coins Si terminamos del 5001 al 25 mil Pues obtenemos un jugador elite Puede ser de alguna promo O de base Yo siempre pensaba Que eran de los de base Nada más Pero no Ya algunos amigos Obtuvieron Algunos otros jugadores Super buenos Elite Entonces también puede ser Muy recomendable Y si terminan del 25 mil 1 al 50 mil Pues nos van a dar Parece que aquí medallas Ahorita vamos a ver Más medallas Y medallas Gold Que vamos a ver Para que nos sirven Entonces Bueno pues En realidad Esto es todo De esta promo Y bueno pues Si les gustó el video Por favor den like Suscríbanse Para seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Y activen la campanita Recuerden Para que les lleguen Esas notificaciones Compartan este video En sus redes sociales Y con amigos Para que vean Cuáles son las nuevas reglas De este nuevo torneo Que se nos viene Y espero en sus comentarios Que les parecieron los rewards Cuál es la promo Que ustedes creen Que va a seguir Si viene la del draft O van a soltar Alguna otra Quizá una consecutiva De movers O otra semanita De Heroes Hub Para poder completar Algunos de estos jugadores O no sé Algo 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 que se nos deje venir Por ahí comenten Y bueno pues Nos vamos Hasta la próxima Chao